Ecos en las ondas. Desde Tarraza y a través de Radio Club 25. Pues otro sábado más con la música de Deep Purple y dando un repaso a su discografía y a su biografía. De nuevo, Enrique, con nosotros. Hola, buenos días. Hola, Javier. Empezamos este nuevo capítulo sobre Deep Purple con la marcha de Ian Gillan y Roger Glover. Este último me he enterado... Telex Import. Ecos en las ondas. Desde Tarraza y a través de Radio Club 25. Pues otro sábado más con la música de Deep Purple y dando un repaso a su discografía y a su biografía. De nuevo, Enrique, con nosotros. Hola, buenos días. Hola, Javier. Empezamos este nuevo capítulo sobre Deep Purple con la marcha de Ian Gillan y Roger Glover. Este último me he enterado... Bueno, pues si te parece, vamos ya a acabar el programa. Este segundo capítulo que hemos dedicado, como el sábado pasado y como los dos siguientes, a Deep Purple. Y que, bueno, te espero el próximo sábado para seguir con la tercera formación del grupo. Y ya para cerrar, pues, vamos a escuchar este Space Tracking del Made in Japan. Los éxitos comerciales más importantes... Sí, porque era machacona y los acordes y los arreglos eran primitivos, pero a mí me parecen un poco bastorros. O sea, demasiado machacones, un poco bastos. Smoke on the water. El tema era Child in Time. Y vamos a pasar a escuchar después otro tema, y tal vez el más importante, a nivel público y a nivel comercial, que un tema que tuvo tal vez mayor éxito, el mayor éxito del grupo fue Smoke on the Water. Humo en el agua. Pues Smoke on the Water tuvo mucho éxito y... Vamos a escuchar otra pieza de este doble álbum en directo, que es Child in Time. Child in Time es una composición también especial. Vamos a escuchar otra pieza de este doble álbum en directo, que es Child in Time. Child in Time es una composición también especial. Por problemas en una aguja del tocadiscos no hemos podido escuchar. Y si te parece, Enrique, podemos seguir hablando del Highway Star, aquel tema que hemos escuchado antes. Sí, la música es Machiakona. Highway Star, grabado en directo. Y permíteme que antes, antes de seguir, antes habíamos anunciado el tema Lazy, y por causas ajenas a nosotros, porque ha habido un problema, pues no hemos podido escuchar Lazy. Si te parece, Enrique, primero escuchamos este tema Lazy, del Matching Hit, y después seguimos hablando del tema que hemos escuchado, Highway Star. Aquí está Lazy. De su Made in Japan. El Highway Star, algo singular, algo singular que destacar. Sí, tocan al máximo. El EP que graba Deep Purple, y esta vez en directo. Es Made in Japan, se grabó en el año 72, concretamente en agosto, en agosto del año 72, en Japón. En varias localizaciones, en Osaka, en Tokio, y principalmente en Osaka y en Tokio. Vamos a escuchar algunos temas y vamos a ir hablando de ellos. El primero que podríamos escuchar es Highway Star, grabado el 16 de agosto del 72. Ecos en las ondas, desde Tarraza y a través de Radio Club 25. Cansado, no sé, no sé qué pasa. You For No One, el tema que hoy cerrará el programa y que, bueno, pues que os invita a que el próximo sábado volváis a estar con nosotros ya en el último capítulo de la biografía de Deep Purple. Saludos, os dejamos con You For No One y hasta el próximo sábado. El tiempo que nos queda ya, podremos escuchar un poco, unos minutos, este Made in Europe, grabado en el Olimpia de París y que realmente, pues, está bastante bien. Sí. El último EP que ya vamos a escuchar hoy en esta biografía de Deep Purple es Made in Europe, el último plástico que escucharemos. ¿Cómo es que Richie Blackmore, me contabas antes que tocaba por compromiso, porque esta gira la tenían contratada y Richie Blackmore ya no quería saber nada de Deep Purple. ¿Cómo es que tocando por compromiso, sin ya tener ningún interés en ello, en el grupo, tocó más o menos bien, porque le salió un plástico realmente no perfecto, pero bastante marchoso y bien concebido? ¿Cómo es esto? Para escuchar otro tema, ¿cuál quieres escuchar del EP Strong Ranger? Este de You Can Do It Right, What's The One You Love, que me parece que quiere decir, nada puedes hacer sino que amas, o algo así. Y es ya una composición totalmente soulful. Cuando no lo grupo, y luego, después del Strong Ranger, tú dices que después del Strong Ranger dijo él que se había acabado, que él se marchaba. Pero después del Strong Ranger se editó otro EP, este en directo, y que es el Made in Europe. ¿Cómo es esto? Es que Made in Europe se grabó en la gira que dieron después de grabar la búmula. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No llores, pero qué pena le ha entrado al chiquillo, demonio. Después de la música de David Palpa y después de la publicidad, más cosas. Un comentario sobre el tema que hemos escuchado antes, Strong Ranger, que trae la tormenta. Es una composición muy curiosa, con un trozo claramente rock. David Palpa, el tema se llama Strong Ranger y es el tema que da título genérico a la LP. La música soul, este intento que hemos podido comprobar en Holton y que comprobaremos en otros temas. ¿Por qué no gustó este intento, digo, de introducir el soul en Deep Purple? Pues la verdad es que es algo raro. Y después de la publi, pues seguimos hablando de Deep Purple y primero hablando de este tema que hace un momento hemos escuchado, Hold On. Vamos a pasar a escuchar música del segundo disco de hoy, Strong Ranger. Se dice que este fue un fracaso comercial y de crítica. Sí. Repet Bar. Seguimos antes con un comentario sobre el tema, Enrique. Sí. En este tema maltratado, Mr. Dad, Richard Lamoura empieza con la guitarra mundoplano. Hablemos ahora del otro miembro nuevo que entra al grupo, Glenn Hughes. ¿Qué diferencias podrías marcar en cuanto a la manera de tocar, etc., con respecto a Robert Glover? Sí. ¿O algún episodio interesante que contar? Sí, es anecdótico. David Coverdell era un cantante. ¿Qué tema podríamos escuchar ahora del LP Burn? Pues ahora podríamos escuchar Stay Down. Nuevos miembros en el grupo son David Coverdell y Glenn Hughes. ¿En qué se diferenciaban cada uno, por separado, de los anteriores miembros del grupo? Sí. De Deep Purple Burn es este tema que hemos escuchado del año 74. ¿Algún comentario sobre este LP, Enrique? Sí. Este tema, Burn, es el tema de Deep Purple donde mejor quedan combinados los elementos clásicos que siempre combinaban en sus canciones. Es donde están con más gracia y con más coherencia. ¿Algún te hayan creado en el mejor cantante que tuvo Deep Purple en toda su historia? Sí. Para todos los seguidores de Deep Purple hay... Ecos en las ondas. Desde Tarraza y a través de Radio Club 25. Pues otro sábado más con la música de Deep Purple y dando un repaso a su discografía y a su biografía. De nuevo, Enrique, con nosotros. Hola, buenos días. Hola, Javier. Empezamos este nuevo capítulo sobre Deep Purple con la marcha de Ian Gillan y Roger Glover. Este último me he enterado de que lo dejó por dedicarse a producir grupos. Uno de los grupos que produjo fue Nathret. Año 73. ¿Por qué se marchó Ian Gillan? Bueno, Ian Gillan de Speed King. Hoy 25. Esto es el programa Ecos desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Lo importante sería el de dedicar una hora diaria a los grupos más importantes de la música pop. Pues bien, este sábado empezamos y con la presencia en el estudio de un buen amigo mío y que sabe bastante sobre la cosa, ¿no? Porque hoy vamos a dedicar el programa a la música y a la biografía de Deep Purple. Hola, Enrique. Buenos días. Hola, Javier. Hola. Bueno, Enrique, como os he dicho, pues es uno de los tíos que más sabe de Deep Purple. Incluso su amor por los... Y de la 200, que realmente eran dignas de oírse. Bueno, Enrique, podíamos empezar este programa dedicado a Deep Purple con... Y la historia de Deep Purple, me has dicho antes, estábamos hablando, que se podía comenzar diciendo que es la historia de la evolución de su música. Pero llega un momento en que esa evolución queda mermada, queda... Sí, es cierto. Primero, trabajaron mucho la estética del rock duro y lo trabajaron con ganas y con intensidad, pero llegaron a agotar las posibilidades de su historia. De este concierto para grupo y orquesta compuesto por John Lord y que creo que cierra hoy ya el programa, por hoy, por esta semana. Hemos estado dando un repaso a la vida y a la discografía de Deep Purple en su primera época. El próximo sábado, ¿qué vamos a tener, Enrique? ¿Qué aspecto de Deep Purple vamos a tocar? El próximo sábado vamos a hablar sobre la mejor época de Deep Purple, la época de Ian Gillan y de Roger Glover. La época de Made in Japan y la época también más famosa y, por muchos de sus fanáticos, la más perfecta, en la que la música era la mejor. Pues gracias, Enrique, por haber estado hoy con nosotros. Te esperamos el próximo sábado. Y a todos vosotros os emplazamos a que sigáis escuchando el programa y a que el próximo sábado sigáis la historia de Deep Purple, contada por nuestro amigo Enrique Morata. Gracias y hasta el próximo sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! La serie de biografías que empezamos el sábado pasado de grandes grupos del pop y que, como recordaréis, empezamos con la historia de Deep Purple. Hoy vamos a empezar el segundo capítulo con Enrique Morata de nuevo con sus discos y sus papeles. Hola, que hay buenos días. Hola, Javier. Bueno, pues podríamos empezar, Enrique, con lo que quedamos el sábado pasado. Hablaríamos de la segunda formación de Deep Purple. Sí. Bueno, pues podríamos empezar por decir quiénes formaron esta segunda etapa del grupo. Pues la forma original y todo raro de esta especie de invento que se hizo, el John Lortz. ¿Qué éxito tuvo esta obra? Pues el mayor éxito que tuvo es el de dar el grupo, acompañado a la orquesta, pero la obra es de John Lortz. Y compuesta por él toda, 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 toda. La parte de la orquesta, la parte del grupo, toda por él. Sí. La parte clásica me refiero. Sí, sí, la parte clásica. Hay trozos en que John Lortz demuestra que tiene bastante idea y en estos trozos, pues, se ve que John Lortz tiene un cierto talento. Pero en otros, pues, nos suenan demasiado a trozos clásicos conocidos como la Sinfonía del Nuevo Mundo y otras composiciones famosas de repertorio clásico. ¿Pero es pura casualidad o es que están inspiradas en estas obras? No, están inspiradas expresamente en estas obras. En estas obras. Sí. ¿Y en algún autor clásico en concreto? No sé. En varios. En Schubert, en Barth. Exactamente las obras en las que está inspirada no se pueden decir, porque John Lortz las combinó de una manera que no se puede apreciar a simple oída. Pero... Pero... Es así. Pues vamos a escuchar esto realmente interesante de Deep Purple. Con la Royal Philharmonic Orchestra y vamos a escuchar los temas en que suena el grupo y la orquesta, porque realmente cuando suena solo la orquesta es realmente aburrido y no viene al caso. No, pero hay trozos que están bien. Great That Neck, el tema de Deep Purple. Enrique, ¿qué pasa con este tema? Explícanos algo más. Bien, pues es lo que he dicho antes. Es un ejemplo de los temas instrumentales de Deep Purple. Blando y muy pop en aquella época, muy suave, a un cantante totalmente diferente y agresivo. Tal que la imagen que daba el grupo, que era esa, ¿no? Sí. April Part 1, Deep Purple. Es el tema que cierra esta cara A de Deep Purple Singles y que la cara B no corresponde ya, ¿verdad, Enrique? A la primera época de Deep Purple y que por esta razón vamos a dejarlo para otro día. Sí, es que el disco este es una recopilación. La música azul, este intento que hemos podido comprobar en Holton y que comprobaremos en otros temas, ¿por qué no gustó este intento, digo, de introducir el sol en Deep Purple? Pues la verdad es que es algo raro. La época del grupo. ¿Quién había en la primera época de este grupo? Pues había ya John Lord, Al órgano, Richard Bamura, la guitarra. El disco estaba formado por Richie Blackmore, I am Pais, Rock Evans. Sí, Nick Simper y John Lord. Y... Sí, el nombre lo sacaron de una canción vieja que se llamaba precisamente Deep Purple, que significa púrpura profunda o púrpura intensa y... ¿De quién era esta canción? No sé, era una canción muy vieja que conocía a Richie Blackmore y daba la coincidencia de que Purple era una droga que por aquella época corría por Estados Unidos y mucha gente pensó que tenía algo que ver con esto, pero no es así. Ellos eran en aquella época unos chicos buenos, típicamente Beatles. Sí, chicas buenas. Sí, solo bebían cerveza, dicen, y eran normales, es decir, querían formar un grupo y tener éxito. ¿En qué basaron la música en esta primera época los Deep Purple? Pues ellos se esforzaban en... O sobre la música que hacía Richie Blackmore antes de conocer a la gente de Deep Purple. ¿Sabes si se hizo algo? Pues no sé si en disco hay algo, pero te puedo decir que Richie Blackmore también empezó como John Lohr en el colegio. Puso una tienda de verduras. Sí. Y ya no se ha vuelto a saber nada de él musicalmente. No, no, puso una tienda de verduras en Londres y sí pone aquí que toca a veces con unos amigos, pero es un verdurero, vamos. Bueno... April, parte primera, es el tema que cierra esta cara de este disco Deep Purple Singles. ¿Qué se puede decir de este tema? Pues este tema es un ejemplo de lo que intentaba hacer John Lohr. De este concierto para grupo y orquesta compuesto por John Lohr y que creo que cierra hoy ya el programa, por hoy, por esta semana. Hemos estado dando un repaso a la vida y a la discografía de Deep Purple en su primera época. El próximo sábado, ¿qué vamos a tener, Enrique? ¿Qué aspecto de Deep Purple vamos a tocar? El próximo sábado vamos a hablar sobre la mejor época de Deep Purple, la época de Ian Gillan y de Roger Glover, la época de Made in Japan y la época también más famosa y, por muchos de sus fanáticos, la más perfeita, en la que la música era la mejor. Pues gracias, Enrique, por haber estado hoy con nosotros. Te esperamos el próximo sábado y a todos vosotros, pues, os emplazamos a que sigáis escuchando el programa y a que el próximo sábado sigáis la historia de Deep Purple, contada por nuestro amigo Enrique Morata. Gracias y hasta el próximo sábado. Gracias y hasta el próximo sábado. La serie de biografías que empezamos el sábado pasado de grandes grupos del pop y que, como recordaréis, empezamos con la historia de Deep Purple. Hoy vamos a empezar el segundo capítulo con Enrique Morata de nuevo con sus discos y sus papeles. Hola, que hay buenos días. Hola, Javier. Bueno, pues, podríamos empezar, Enrique, con lo que quedamos el sábado pasado. Hablaríamos de la segunda formación de Deep Purple. Bueno, pues, podríamos empezar por decir quiénes formaron esta segunda etapa del grupo. Pues la forma, sí. Un riff es lo que se oye cuando empieza una canción o un tema, es lo que hace la guitarra como introducción. En inglés significa rizo y viene ya, es un, ¿cómo se llama? Una forma musical que ya viene del blues y del jazz. Pues vamos a seguir escuchando música de Deep Purple desde este LP. El tema que suena ahora se titula One More Rain Day. El grupo acompaña a la orquesta, pero la obra es de John Lord. Y compuesta por él toda, 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 toda. La parte de la orquesta, la parte del grupo, toda por él. Sí. La parte clásica, me refiero. La parte clásica, hay trozos en que John Lord demuestra que tiene bastante idea y en estos trozos, pues, se ve que John Lord, pues, tiene un cierto talento. Pero en otros, pues, suenan demasiado a trozos clásicos conocidos como La Sinfonía del Nuevo Mundo y otras composiciones famosas de repertorio clásico. Pero es pura casualidad o es que están inspiradas en estas, en estas obras. No, están inspiradas expresamente en estas obras. En estas obras. Sí. ¿Y en algún autor clásico en concreto? No sé. En varios, en Schubert, en Bach, exactamente las obras en las que está inspirada no se pueden decir, porque John Lord las combinó de una manera que no se puede apreciar a simple oída. Pero, pero, es así. Pues, vamos a escuchar esto realmente interesante de Deep Purple, con la Royal Philharmonic Orchestra, y vamos a escuchar los temas en que suena el grupo y la orquesta, porque, realmente, cuando suena solo la orquesta es, realmente, aburrido y no viene al caso. No, pero hay trozos que están bien. Encontra la orquesta se suavizará. Sí, sí. Y hay trozos en que el grupo toca con la orquesta en una especie de fusión. ¿Y qué tal sale esta fusión de...? Pues, sale como a pegotes, quiero decir, queda una cosa... Como todo lo que había hecho Deep Purple hasta entonces, queda una cosa... Música en los que los solos eran demasiado largos y acostumbrada a la gente a temas cortos, dos, tres minutos, música más bien beat, podemos decir. ¿Era aceptada este tipo de música ya que empezaba a progresar alargándose las piezas solos de guitarra y todo esto? Bueno, hay que decir que la novedad de Deep Purple era, precisamente, los solos largos, quiero decir... April, parte 1, Deep Purple. Es el tema que cierra esta cara A de Deep Purple Singles y que la cara B no corresponde ya, ¿verdad, Enrique?, a la primera época de Deep Purple y que por esta razón vamos a dejarlo para otro día. Sí, es que el disco este es una recopilación... ¿El disco estaba lanzado en Inglaterra o estaba más bien lanzado en Estados Unidos? Porque he podido leer entre tus apuntes que una compañía como así muy pirata o muy... Los lanzó en Estados Unidos, pero algo bárbaro, algo que sobrepasó los límites del lanzamiento en Inglaterra. Sí, es cierto. Cuando el primer disco, el primer single que grabaron... Original y todo raro esto, esta especie de invento que se hizo el John Lord. ¿Qué éxito tuvo esta obra? Pues el mayor éxito que tuvo es el de...